La web de la Raider hace de cantarnos desde el principio por uno de los dos equipos. Por supuesto, nosotros elegimos al equipo europeo. En su home aparece toda la información que no se nos puede escapar como buenos seguidores de la Raider Cup. ¿Quiénes son los hombres que forman ambos equipos? Su ficha personal, resultados en otras ediciones de la Raider o curiosidades como esta de Ian Poulter, en la que nos dicen que nunca ha perdido un partido individual. Aunque estemos en nuestra casa durante la competición, será como estar allí. Además de verlo por Canal Plus, también podrán escuchar la retransmisión por radio de todos los partidos. Y como no, podremos hacernos a la idea de cómo es el Medina Country Club, gracias a la descripción hoyo por hoyo del campo. La historia de la Raider no podía faltar en esta web. Los mejores y más recordados momentos de este torneo por equipos desde 1981 hasta la actualidad. Un verdadero tesoro a tan solo un clic. Pero la novedad de este año es lo que el jugador número 13 puede llegar a hacer gracias a la batalla de tweets, votando y haciendo comentarios sobre su equipo favorito. Además, también se puede desear buena suerte a cada jugador vía Twitter o chatear con otros fans de la Raider desde cualquier parte del mundo. La red social Facebook también tiene un hueco importante en la web de la Raider Cup. Tanto el equipo europeo como el equipo americano se han esmerado en que no falte de nada para que los amantes de la Raider puedan participar. Ahí va nuestro apoyo al equipo europeo de José María Olazábal. ¡Vamos Europa! ¡Vamos Europa!